¡Hola mis queridas Subietubers! ¿Cómo están? ¡Yo muy bien! ¿Y por qué no? ¡Y hoy es jueves de video! El video de hoy es un tutorial de cómo hacer tres tipos de jugos que no se echan a perder para tu bebé Heli o Reborn. Y bueno, los tres tipos de jugos que te voy a enseñar son estos. El primero es este que es de uva, no sé si se puede anotar mucho, parece coca, pero es uva. Que este se lo puedes dar a bebés como Frida, nada más. El segundo es este que es de manzana. Es que ahorita, perdónen por la calidad, esto tuve que grabar de noche porque, bueno no estaba de noche, pero no sé si pueden anotar ahí. Es de manzana. Esta idea la saqué de estar en Ulisilop y yo ahí se las traigo por si no vieron su video. La de más y yo la saqué de mis experimentos. Y el tercero es este de naranja, como pueden ver ahí. Que este se lo puedes dar a bebés como Melanie y Frida y este también, pero el único que no le puedes dar a Melanie como bebés como Melanie es el de uva. Vamos a comenzar con los materiales que necesitas para hacer el jugo de uva. Colorante rojo y azul y agua. Lo que vas a hacer es llenar tu biberón de agua y cuidado de no tirar como yo. Hasta las onzas que tú quieras. Yo las llené a esas onzas y vas a tomar tu colorante rojo y vas a poner 12 gotas y 4 gotas de colorante azul y vas a agitar muy bien y vas a ver que se va a hacer el color. Y listo, ya te queda tu jugo de uva. No se puede ver muy bien por la cámara, tal vez se vea negro, pero en verdad queda morado. Dejen, les enseño. Ahí, acá se puede apreciar el color moradito. Para el jugo de zanahoria vas a necesitar colorante amarillo y rojo y agua. Lo que vas a hacer es llenar tu biberón de agua hasta las onzas que tú quieras y vas a tomar tu colorante rojo y vas a poner una gota de colorante rojo y una gota de colorante amarillo y vas a agitar. Para el jugo de manzana vas a necesitar vainilla, una cuchara y agua. Lo que vas a hacer es llenar tu biberón de agua, como todos, y vas a poner una o dos cucharadas de vainilla y vas a revolver muy bien o si quieres agitar. Espero que te hayan gustado estos jugos. Y si te gustó no te olvides de regalarme un like. También si quieres ver más videos miembros, pues suscríbete aquí abajito o aquí abajito a mi canal. Aquí abajito por si estás en computadora y aquí abajito por si estás en un teléfono. Y también no te olvides de comentar si tienes dudas, compartir para que me vean más personas, por si tú quieres que me vean más personas. Y también de paso no te olvides de regalarme una enorme sonrisa. En serio espero que te sirvan y que lo hagas. Y si los haces te dejaré aquí abajito mi Instagram. Y bueno, saludos a todos, los quiero. Bye. Bye. Bye.